Bueno, ¿de lo que haces actualmente? Bueno, actualmente, bueno, acabo de finalizar mis prácticas profesionales. Yo estudié la carrera de piloto naval en la Escuela Náutica Mercante de Tampico. No soy de la naval, porque mucha gente, pues, no estamos informados, claro. Entonces, pues la naval es muy diferente a la marina mercante. Ok. El uniforme, pues, tal vez, sí. No le quito prestigio para nada. De hecho, esa es una foto mía cuando estaba en primer año. ¿La podemos tomar? Sí, sí, claro. A ver, vamos a quitar algunas puntitas. Miren, para que la vean. Sí. Aquí está ella, la ven con corona ahorita, pero también viste de traje... De gala. De gala. ¿Es el traje de gala? Sí, blanco. Ok. Sí, ahí estaba yo en primer año, fue mi primer desfile, entonces mi mamá fue como que la primera foto la ingrimió y la mató. Mamá orgullosa, como toda mamá. Claro. Sí, y ya, pues bueno, yo estudié la carrera con su de cuatro años en la marina mercante. Pues más que nada la marina mercante se, bueno, se desarrolla en diferentes ámbitos, más que nada la comercialización global del mundo. Sí, y yo termino mis cuatro años de la escuela náutica y hacer ya el último año. Yo me graduaba en julio. En marzo llegó una convocatoria por la hermana de México, en donde hacen una invitación a cada escuela náutica y dicen, pues necesitamos una reunión que nos le aprecen. Gracias a Dios, y pues siempre como que he sido como que muy recta en esto del estudio y eso porque pues... O sea, eres niña aplicada, pues. Bien, amigos, pues estamos llegando a la parte final del programa. Tendremos más de todo esto en el próximo programa en torno. Así es que siga pendiente de la información que le daremos a conocer y por supuesto no se pierdan la repetición, no se pierda el programa a las cuatro de la tarde por TV Cable, canal 21 de Loma Bonita y José Azueta, canal 6 de Isla y Rodríguez Clara y canal 8 de Playa Vicente Brac. Y desde nuestros estudios en la colonia José Fortis de Domínguez de Loma Bonita, Oaxaca, gracias por haber estado con nosotros, nuestras redes sociales para que usted las vea y se comunique con nosotros también. Y también recordarle, regresando a los sistemas de cable, que nos puede ver también en forma diferida en Playa Vicente por el canal 8 a las cuatro de la tarde y a las 10 de la noche hay una repetición más del programa. Así es que esté muy pendiente porque hay información que le estaremos dando a conocer. Mientras tanto, síganos por nuestra plataforma de Facebook, Twitter y YouTube para que esté al tanto de lo que acontece en esta región de los estados de Veracruz y Oaxaca. Yo soy Sergio Palaceta Peña, en controles Ángel Ordaz, en la asistencia técnica Sergio Junior, allá en la parte administrativa, todos bajo el mando y el yugo laboral de la señora Emma Osorio, nuestra gerente.